La invitación necesita el Ojitos Mesa. Lo tenemos aquí en el Campeonato Futbolito Bimbo 2015. Cuéntenos, ¿qué opina de ese campeonato? Me parece que es una gran labor de una gran empresa mexicana. Y la verdad es que es motivo de satisfacción estar aquí porque ellos han hecho muchos torneos a lo largo del tiempo. Y a veces no se evalúa correctamente el esfuerzo de compañías como esto, que es una empresa mexicana. Acaba de decir usted una cosa sabia. Empresa mexicana. Y donde vienen aquellos que son el futuro del fútbol de México. Niños chiquitos. La verdad es que el fútbol a mí me ha dado todo. Las alegrías que he podido tener han venido producto del fútbol. Y la verdad es que me encuentro complacido de estar en este momento aquí y de verme reflejado seguramente en los niños. Precisamente niños. Yo creo que ellos ya están pensando en llegar a ser un Ojitos Mesa. ¿Por qué no? También llegar a ser entrenadores. ¿Qué opina que es de que chicos se les estimule? Bueno, es una manera de sacarlos de los vicios, de la flojera, de que se desarrollen mejor, que hagan ejercicio para que puedan estudiar correctamente. Y que si Dios les da la licencia de que lleguen a ser jugadores de fútbol, va a ser extraordinario que vaya acompañado también de estudios. Porque antes se estilaba mucho que los jugadores de fútbol, pocas veces, pocos compañeros llegaron a tener una escolaridad importante. Perfecto. ¿Algo que les gustaría decir por último? Solamente que estoy contento de estar acá, que me dan esta oportunidad y la verdad es que lo agradezco mucho. Muy amable, gracias. Gracias.